Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Yo soy Olmo Aksayacat, Senior Content Analyst en ProducePay y estamos el día de hoy en Expoceres, en Los Mochis, Sinaloa. En esta ocasión me acompaña Jesús Ramírez, quien es el Director de Tecnología de Pontex Soluciones. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Olmo, aquí estamos, echándole ganas. Excelente, vamos a hablar sobre tecnología. Perfecto, soy experto creo. Perfecto, comencemos con el tema justamente de los drones. Claro que sí. Como experto en tecnología, en esta tecnología en específico, ¿cómo estás viendo la actualidad de los drones en la agricultura? ¿Realmente ya más productores o más regiones o más cultivos están implementando los drones en su día a día? Claro que sí. De hecho, bueno, el tema de los drones, te va a ser bien franco, tenemos año y medio. Yo me he dedicado a la tecnología ya hace unos años, estamos en el tema de desarrollo. Ok. Cuando empezamos con la empresa, con Pontex, nos empezamos a buscar qué tipo de tecnología es la que podemos involucrar al campo, ¿no? De hecho, la palabra Pontex es un puente tecnológico, ¿no? Entre el campo y la tecnología, eso significa. Y lo que buscamos, y mi chamba, pues es hacer que el campo conozca los beneficios de muchas tecnologías que hay en el mundo. Israel es un país, un productor de tecnología muy fuerte. China. Nos pusimos a investigar y dimos con el tema de los drones, ¿no? Entonces, yo te puedo asegurar que el drone ahorita no es el futuro, es el presente. Ok. O sea, realmente estamos en la época en que esta tecnología, ya los drones han evolucionado. Los equipos se van midiendo por capacidades tecnológicas que tienen. O sea, un equipo puede tener una capacidad tecnológica hasta cierto punto donde todavía es analógico. Sí. Y, bueno, estos equipos que nosotros venimos a promocionar a la Expo son equipos totalmente autónomos. ¿Qué quiere decir? Que a este equipo tú le dictas las tareas que va a hacer, los programas. Lo enciendes y se va al canijo y ya regresa, ¿no? Además hay que estar al pendiente que tenga su batería, que tenga su tanque y eso ha facilitado bastante. ¿Eso qué significa? Pues que la gente ya le tiene un poquito más de confianza, ¿no? Porque ya el error humano disminuye y entonces ya es más fácil que lo puedan acceder a ellos porque antes era un estrelladero de drones. Esa era la realidad, ¿no? Era un estrelladero de drones. Muchos equipos son difíciles de pilotear, ¿no? Necesitas mucha pericia para hacerlo y pues estos equipos pues cada vez los hacen más autónomos, ¿no? Entonces, te aseguro que estamos... El drone es el presente del agro, ¿no? De la tecnología de precisión. Muy interesante, Jesús. Pero mi pregunta, y casi obligada en este sentido, es ¿qué tanta resistencia encuentran de los agricultores, de los ingenieros a utilizar esta y otras tecnologías? Porque el campo se está tecnificando, pero digamos, vamos todavía a un ritmo no tan rápido como nos gustaría. Claro, claro. Mira, yo... La experiencia que tenemos ahorita está muy polarizado, ¿no? Hay el que adopta la tecnología inmediatamente y hay quien le cuesta mucho trabajo. Ok. Hay zonas donde la gente todavía sigue trabajando de manera manual, ¿no? Lo que son aplicaciones con bombas. Sí. Y hay zonas donde ya la gente no quiere trabajar y es muy difícil conseguir personal manual para hacer lo que son las aplicaciones. Y es donde la tecnología puede entrar bastante. Cuando tú le puedes demostrar el costo-beneficio a un productor, al adquirir un equipo, es cuando se convence totalmente, ¿no? De cuánto puede hacer porque te va a dar números así en general. Sí. Un equipo de estos, depende de la calibración de vuelo, ¿no? De las especificaciones que le demos de altura, de velocidad, te puede dar entre, digamos, de 14 a 18 hectáreas por hora de aplicación. Vaya. Entonces, pues, ¿cuánto vas a tardar a hacerlo con una persona, no? Entonces, es donde empieza a haber esta parte de costo-beneficio. Adicional a eso, pues, no tienes contacto o el personal no tiene contacto con los productos químicos. Nosotros mejoramos la calidad de vida en el trabajo del campo, ¿no? Sí hay resistencia, pero ya es muy minúscula, ¿no? Comprobando que el cliente puede hacer más trabajo con menos personas y hacerlo más eficiente, entonces es cuando empezamos a entrar más fácil al campo. En Pontex Soluciones, además de los drones, ¿qué más servicios, productos, soluciones ofrecen ustedes? En general, ahorita estamos trabajando en sistemas de riego inteligente, estamos trabajando en sistemas de trazabilidad alimentaria. Pontex es una especie de laboratorio de desarrollo. Ok. La unidad principal que trabajamos, que es el tema de los drones, pues, no solamente es la venta del equipo, sino que también damos servicio post-venta. ¿Qué es lo que pasa cuando tú compras un equipo? Pues, que te abandonan, ¿no? A tu suerte, ahí está el manual, ¿no? Sí. Vete unos videos ahí en el YouTube, ve unos videos y que Dios te bendiga, ¿no? Como puedas. Como puedas. Entonces, nosotros sabemos y entendemos que el cliente, pues, tiene que adoptar la tecnología. Entonces, para mí me conviene que un cliente esté contento y entienda que la tecnología funciona, pues, hacemos un acompañamiento. Entonces, otro de los servicios que damos es la capacitación de pilotos y es un servicio post-venta donde acompañamos al productor durante todo su cultivo. Ok. Estamos trabajando en la zona, en una zona agavera en Jalisco y estamos empezando a hacer lo que son pruebas con agave. El agave, tú sabes que se siembra hasta en piedras, ¿no? Sí. O sea, es muy complicado ahí y a veces hasta riesgoso para las personas que están trabajando dentro del agave. Entonces, pues, bueno, estamos empezando a meter lo que son los drones y toda esta parte de investigación dentro de cultivos también la trabajamos con Ponte. Oye, en el caso de los drones, ya nos has mencionado el tema de las aplicaciones, pero por ahí, revisando literatura, bueno, también dice puede servir para mapear alguna información, sacar imágenes. Claro que sí. ¿Cuál es el futuro de esta tecnología? Si yo te pregunto, el tema de los drones en 5 o 10 años en la agricultura en México, ¿cómo lo ves? ¿Qué me dirías? Entonces, el tema de los drones, ¿cuál es? La evolución de los equipos ya no se basa solamente en el tema de aplicación, sino que, como todos los negocios tecnológicos, estamos hablando de la obtención de datos, ¿no? La data es muy importante. Estos drones de mapeo que comentas, ¿no? Ya existen muchas marcas que ya mapean, nos funcionan bastante para temas de salud de cultivos. Ok. Comprender, entender tipos de humedades, zonas donde no estamos regando completamente, zonas donde tengamos alguna infección de plagas. Y no solamente es eso, es la captura de información y de imágenes constantes y utilizando sistemas de inteligencia artificial, pues vamos a empezar a ver realmente cómo está evolucionando mi cultivo y puedo prevenir. O sea, básicamente en 5 años te puedo asegurar que utilizando la tecnología ideal, utilizando drones, utilizando el software ideal, vamos a poder tener cultivos más productivos, con menos errores en la producción y podemos hacer hasta ahora sí que lo inimaginable, ¿no? En estas cuestiones. Pero el principal, principal es la obtención de datos y la prevención. Muy bien. Hablando en el tema económico, el retorno sobre la inversión, sé que es muy variable, pero ¿nos podrías puntualizar algún ejemplo que hayas revisado de algún cultivo en una zona específica? Sí, por supuesto. Mira, depende de la necesidad que tenga el cliente, su retorno va a ser por muchas situaciones. Si su necesidad principal es el tema de la plantilla laboral, pues ahí va a tener un retorno basado en su extensión de terreno, en lo que está aplicando. Pero estos equipos se dan mucho para el tema de maquila, ¿no? Una persona que maquila con equipos, con drones, pues puede tener un ROI en menos de 6 meses. Estamos hablando de que pueden obtener el reembolso de su inversión en menos de 6 meses. Vaya. Y solamente aplicando dentro de lo que es la temporada alta, ¿no? Porque no todo el año funcionan los equipos de la misma manera. Así es. Jesús Ramírez, de Ponte Soluciones, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. ¿Algún comentario final o invitación que le quieras hacer a la audiencia? Pues que se animen con la tecnología, básicamente es el presente, no le tengamos miedo. El campo necesita mucha tecnología. México somos una potencia, tenemos los terrenos, tenemos a la gente, tenemos todo. Y la tecnología nos va a ayudar, no es un enemigo. Por ahí estos libros de Asimov, ¿no? Que hablaban de los robots que nos iban a controlar y nos iban a quitar. Creo que ya es momento de que nos quitemos esa idea, ¿no? La tecnología es para ayudarnos, para hacer las tareas humanas, pues más humanas, ¿no? Más que nada. Y en este caso, para producir más alimentos para el mundo. Muchísimas gracias, Jesús. Te lo agradezco. Pues gracias a todos. Aquí estamos. Gracias.